Vamos a pedir al maestro Pichardo que no abandone el escenario, se busco más sorpresas esta noche por este anuncio número treinta y cinco de la estudiantina femenil. A continuación vamos a presentar a la señorita Dulce Lucio. Vamos a que nunca pasa este escenario. Les quiero comentar que ella con su carrera artística a los diecisiete años en el Centro Cultural Vive Oriente en San Juan del Río Querétaro. Ha estudiado con los maestros como Andrés Pichardo, Icarra, Coni González, Luis Chávez y Pablo Larrañaga y al piano con el maestro Miguel Gnosi. Desde el año dos mil dieciocho se ha presentado en distintos recitales en el estado de Querétaro junto a grandes músicos como los dos de Mariachi Los Sánchez, la pianista Natasha Chotunaya y el tenor Andrés Pichardo. La recibimos con fuertes aplausos a Dulce Lucio que estará cantando a dúo con este gran tenor Andrés Pichardo. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!